Te vas, tal vez has de pensar que te voy a detener, no sé, no sé ni cómo odiamos de ti, me enamoré al fin. Me tiraste tus engaños, yo me libré y buscaré en otro amor, que me quiera como soy, encontraré la felicidad que tu amor nunca me dio. Así.